En tres pasos les explicaré por qué le dije chulo a la tachuela Torres. Aclaro, esta explicación no es para las penderregas ancianas caducadas y menos para los jotitos que no han salido del closet, porque ellos están poseídos por su ídolo, el alucín belicón. 1. Chequen los mensajes anteriores, siempre fui respetuosa con él. Jamás hubo una insinuación de mi parte, hasta el 27 de marzo del 2023 cuando ya le empezaba a tirar. 2. Tenía otra cuenta, donde llegué a tener 80k followers y estaba transmitiendo en vivo todo lo que le estaba texteando y muchas personas están de testigo, que ese día no las estábamos curando de él y si no me creen, busque videos con el nombre de 1777 la jarochita. 3. Le tomó tanta importancia a mi disque piropo sarcástico que después de leerlo, salió en un en vivo sintiéndose la divina garza y el más guapo del mundo mundial. 4. Por esa razón lo hice porque sabía que saldría con sus mamadas. 5. Por eso ahora te diré el alucín belicón, porque con tan poquito te vuelas. Ahora entiendo por qué te sientes famoso y por qué sientes que todo mundo se quiere agarrar de tu fama, che batillo mamerto. 6. Chequen la fecha del mensaje y la fecha del video, ¿no se les hace más coherente mi explicación? 7. Además si tenías esas fotos guardadas desde antes que te borraran tu cuenta personal, ¿por qué no los habías sacado antes maripozón? A continuación el video donde se sentía el chulo del momento, pobrecito, ni que fueras el papacito de Edwin Cass. Oye, van como tres personas, bueno, ahorita en este momento, que me dijeron ahorita, oye, te miro más guapo, veo algo diferente en ti. Y yo digo, caray. Y ya van varias personas, pues todos estos días me tienen diciendo, te miras más guapo y que te estás poniendo más chulo. Ahorita acabo el mensaje y dije, ¿yo qué? Pues no me he hecho nada, no me estoy llevando la barba diferente. ¿Y cómo le dicen esto? ¿La piocha?